Atención, atención, mucha atención a este video. Tienes que escuchar esta noticia. Gran choque de Irán a los Estados Unidos. Marines iraníes destruyen submarino de Estados Unidos. Del inicio de la guerra de Israel contra Hamas surgió la amenaza de Hezbollah en el norte. El representante iraní ha disparado cohetes contra comunidades del norte de Israel y sigue haciéndolo. Aunque el ministro de defensa israelí Joab Galant ha declarado que no están en guerra con Hezbollah, está claro que ha comenzado una nueva guerra en el norte. Israel no quiere abrir ningún frente en el norte, pero el conflicto con Hezbollah es cada día más intenso. La presencia de altos cargos de Hamas en Líbano ha llevado a Israel a llevar a cabo operaciones selectivas. Según fuentes próximas, un ataque israelí con DRW contra un vehículo a las afueras de la ciudad de Tiro en el sur de Líbano ha neutralizado hoy a un miembro de Hamas del cercano campo palestino de Rasidilla. La fuente identificó al miembro como Adi Mustafa. Otras fuentes dijeron que el avión no tripulado, que identificaron como israelí, sobrevoló el lugar del ataque durante varios minutos después de que se llevara a cabo. Hamas confirmó posteriormente que uno de sus altos cargos en Líbano, Adi Mustafa, había sido neutralizado en el ataque, y los canales de noticias de Hamas lo describieron como uno de los líderes de las brigadas Issa Adin Al-Kam en el país. Hamas, el grupo palestino que lanzó el 7 de octubre un mortífero ataque contra el sur de Israel desde la franja de Gaza, también tiene presencia política y militar en Líbano, principalmente en los campos donde viven desde hace décadas los refugiados palestinos. El grupo armado de Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en octubre en apoyo de Hamas. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo ataques en Líbano, en su mayoría confinados a la zona fronteriza, pero extendiéndose cada vez más hacia el norte y el este. Mientras tanto, fuentes libanesas informaron de que aviones de combate israelíes atacaron por segundo día consecutivo en el interior de Líbano, alcanzando una instalación de Hezbollah en el Valle de la Bec. Cuatro miembros de Hezbollah del Valle de la Becá fueron neutralizados, según informó el grupo respaldado por Irán en un comunicado de última hora. La violencia supuso una escalada del conflicto entre Hezbollah e Israel en paralelo a la guerra de Gaza, haciendo temer un enfrentamiento total entre los dos enemigos fuertemente armados. Hezbollah declaró en un comunicado que, en respuesta a los bombardeos israelíes sobre la región del Valle de la Becá, había disparado más de 100 cohetes Cachusa a primeras horas de la mañana, dirigidos contra numerosos puestos militares israelíes. Las tensiones en la región son las peores desde la guerra de 2006 entre Hezbollah e Israel. La violencia fluctúa día a día y los ataques de ambas partes se intensifican con el tiempo y se dirigen a una zona más amplia. Según las fuerzas de defensa de Israel, en los últimos cinco meses, las fuerzas de defensa de Israel, dirigidas por el mando norte y la fuerza aérea de Israel, han atacado más de mil objetivos de Hezbollah desde el aire y más de 3.000 objetivos desde tierra. Los objetivos atacados en territorio libanés y sirio incluyen depósitos de armas, edificios militares destinados a las actividades ofensivas de Hezbollah y cuarteles generales operativos de los militantes. Las IDF informaron de la destrucción de más de 450 objetivos infraestructurales, más de 70 infraestructuras de lanzamiento de cohetes pesados y más de 150 puntos de observación y recogida a lo largo de toda la frontera, todo ello parte del plan de ataque de la fuerza RATVAN, la unidad de operaciones especiales de Hezbollah. Mientras tanto, la relación de Hamas con Hezbollah pasó a primer plano y un funcionario anónimo de Hamas afirmó que existe coordinación con Hezbollah sobre el terreno o en relación con la siguiente fase. Hamas está más interesado en inflamar Oriente Próximo durante el Ramadán que en detener la guerra de Gaza. En este momento, Hamas mantiene su postura como si no estuviera interesada en un acuerdo e intenta inflamar la región durante el Ramadán en detrimento de los palestinos de la franja de Gaza, declaró el Mossad. El brazo armado de Hamas, las brigadas Kazam, reivindicaron la autoría de un inusual ataque con drones contra posiciones israelíes en la franja de Gaza. Afirmó que los combatientes habían conseguido lanzar dos minas antipersona desde un avión no tripulado contra un cuartel general del ejército enemigo al este de Beitán, en el norte de Gaza. Las FDI confirmaron en un comunicado que las minas no causaron daños. Las tropas identificaron entonces a la célula de Hamas que les había dirigido el dron e informaron de ello a la Fuerza Aérea Israelí. Los aviones israelíes alcanzaron el objetivo especificado. La tensión se ha extendido también a Oriente Próximo, especialmente desde que Irán se siente incómodo con la situación. Los intentos de ataque a través de sus aliados han aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Desde noviembre, ya existe una gran tensión en el Mar Rojo. Los UTIs, el grupo armado respaldado por Irán, no han abandonado su agresión contra los buques mercantes, a pesar de las operaciones ofensivas conjuntas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Antes de pasar a los principales acontecimientos en Oriente Próximo, nos gustaría hacerles un recordatorio. Nos gustaría recordarles que pueden hacernos donaciones. Estamos trabajando la mayor parte del día para ofrecerles las noticias más detalladas y precisas. Puede hacernos un donativo para que podamos continuar nuestro trabajo. Sus donaciones serán una gran fuente de motivación e inspiración para nosotros. Además, no olvide pulsar el botón de Me Gusta si le gustan nuestros vídeos. Por último, Estados Unidos anunció que los UTIs yemeníes dispararon un misil balístico contra el USS Labun en el Mar Rojo. Los UTIs, respaldados por Irán, dispararon un misil balístico de corto alcance desde las zonas de Yemen controladas por los UTIs contra el Labun en el Mar Rojo, pero no alcanzó al buque y no hubo heridos, dijo el mando central de Estados Unidos. Tras el ataque, el mando central estadounidense y un buque de la coalición alcanzaron y destruyeron con éxito dos sistemas aéreos no tripulados lanzados desde una zona de Yemen controlada por los UTIs. Las recientes tensiones entre Estados Unidos e Irán están avivando el temor a una guerra en la región. En respuesta al apresamiento por parte de Estados Unidos de un buque iraní cargado de municiones, Irán atacó con drones al portaaviones Ezeisenover, que patrullaba en el Mar de Oman. Atacado por 12 drones, Irán causó importantes daños al portaaviones Ezeisenover. Aunque Estados Unidos aún no se ha pronunciado al respecto, un alto funcionario confirmó el ataque. Mientras este suceso causaba gran repercusión, Irán llevó a cabo otra operación de gran envergadura. El buque submarino de clase OHAO, que patrullaba Estados Unidos, fue capturado por los marines iraníes. En la declaración realizada por Irán, se afirmó que se confiscó la munición del buque submarino y se impidió la entrada de elementos que pudieran amenazar a Irán. Aunque Estados Unidos aún no se ha pronunciado al respecto, el temor de que la tensión en la región alcance su punto álgido asusta al mundo entero. Como responde Estados Unidos a estas operaciones se ha convertido en una cuestión de gran curiosidad. Por otra parte, otro temor de guerra se vive entre Israel y Egipto tras el anuncio de Israel de que lanzará operaciones terrestres contra Rafá. Los movimientos militares de Egipto podrían ser el comienzo de una nueva guerra. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en un comunicado que Israel continuará su operación militar contra Rafá en el sur de la Franja de Gaza. En un entorno de ciente presión internacional, cada vez son más las voces que se han unido a los llamamientos para que Israel no entre en Rafá, una de las últimas zonas relativamente seguras donde se han refugiado un millón y medio de personas. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó en un comunicado que Netanyahu estaba perjudicando a Israel más que ayudándole a librar la guerra de forma contraria a los valores del país. Y a darle like, manito arriba si te gustó este contenido. Recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal. Que Dios te bendiga.